No vimos el rayo, pero mira lo que vimos en el cielo anoche de Filipinas. Esta brillante bola de fuego que iluminó la madrugada en el norte de ese país, cuando un asteroide se quema en la atmósfera en su ingreso a la Tierra. Así lo ha informado la propia Agencia Espacial Europea, que ha entregado este registro y lo ha analizado con este video de algún testigo ahí de la ciudad norteña de Tuguegaro. El asteroide captura el momento en que este asteroide ilumina el cielo mientras pasaba por la atmósfera. Detallaron que medía por lo menos un metro. Eso es harto, ¿ah? Choca contra la atmósfera terrestre sobre Filipinas, muy cerca a la Isla de Luzón, y se quema sin causar daños. La ESA ha dicho que el asteroide era el noveno que la humanidad ha visto antes del impacto. Me sorprende ese antecedente. Pero bueno, la NASA había publicado horas antes en su cuenta de X que probablemente iba a caer este pequeño asteroide que iba a impactar inofensivamente la atmósfera de la Tierra y que iba a crear esta bola de fuego. Y así fue justo en el norte de Filipinas.